...va descubierto a Melisa, que será la voz ucitana para la visión de las lenguas minoritarias. Los 16 y 17 de septiembre pasado, se tengas la 7 edición del campestral de Aurevilo, Pietro, como uno de la Uragués, al Ras de Toulouse. Aqueles venían en el campo de costumos, un fin de mundo, y hacían hasta 10.000 personas de unos años, pero no pasa tanto en este año, justamente en causa de la plaza, pero aún no se empiezan a los más afogados para vivir aquel campestral. Reportados de Demeric Jonard y Marc Robert. Espero un día de plazo que el campestral comience este año. Es la escasencia de asistir a la representación de un pecho de teatro de la autobésirén que es Emily Barth. ...de un asesor donde siguen. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Dios, Madre Moisés! ¡Unicipa y la moda de este país! ¡Ningún viracha, salto patarrifo, y vea que le llue nos pastores, responde que antes dice bujúr! ¡Sén pas pagados a ici! ¡Pero escuta y repapia y resque paso! ¡Acabe de intrigar, M. Grifet! ¡Ah! ¡M. Grifet, Madre Moisés! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Aquel pecho es una comédia, pero una comédia fina, no es una farsa. Es que con de profil, es la historia de dos postieres que son papas seriosos y que fan todo por el mestier y que reciben de mundo y arriben dos gavaches. Pero en realidad es un inspector de la administración y es una catástrofe para ella. Pero en fin, como es una comédia, se acaba por plazo. Son pas sanción de tropas de Roménes a la fin. La cuniceta, ¿sabes? ¡Qué ceriseta, diabolo! ¿Qué vas a decir toda la jornada, dentro del café de la narra? ¡Apare más la fauna! ¡Ah! 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 A cada edición del campestral, una convidata es amenada a presentar una comunicación su su mestier. A esta jornada, Joel Colado explica al público su trabajo de meteorología. La situación con dépassa 200 mm en a peine 24 horas. Porque es una implicación financiera que permite al campestral de vivir. ¡Ah! ¡Ah! Y a parte que la comunidad, bien entendido, y a través de la Cicuval, y a través de la región, y a través de los departamentos que nos adúgenos para que la manifestación. ¡Ah! 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 una gran mutación de la población. Ahora bien, es que no pasa la progresión demográfica. Desde aquí, en el año de 2030, el número de estas agencias del village va pasar de 700 a 1.500. Un evento como el Campestral muestra que la conservación de raciones locales fortes y que la integración de nuevos estagiados no son absolutamente incompatibles. ¡Suscríbete al canal!